¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 ¿qué ha pasado con Ethereum? Pues algo muy parecido pero lo está haciendo muy bien al final llegó, al final de esta carrera yo creo que debería llegar al TP1 exactamente igual que Bitcoin pero claro, lo que yo crea no tiene nada que ver con lo que pueda pasar, ¿vale? si yo tengo marcado esta zona a lo mejor viene, se apoya y vuelve a subir que sería más adecuado es lo que yo creo que tiene que hacer tanto Ethereum como ahí vamos a poner Bitcoin en diario para verlo, ¿vale? como Bitcoin creo que tiene que venir a apoyarse y luego ¡pam! ya seguir hasta el TP1 pues están en las mismas circunstancias ambos dos en decirme apoyo y sigo o termino de seguir y luego ya me meto el castañazo más grande a mí la verdad es que me da igual una cosa que la otra creo que es mejor pegarse este castañazo antes a esta distancia que pegárselo desde aquí sobre todo por la gente nueva, porque es la que al final lo sufre los que digan, venga, entran con el FOMO se está creando bastante FOMO, ya lo sabéis con esta subida pero claro, en el momento que toque Bitcoin imaginar, ¿eh? Bitcoin 50.000 50.000 pasa a esa resistencia psicológica es una resistencia psicológica dura se lía se lía parda se lía parda entonces no es lo mismo ¿vale? que alcance los 50.000 habiendo hecho un descanso decente ¿vale? que ir directamente a por los 50.000 porque va a generar FOMO y cuando llega a 51 y pico va a hacer POM eso es lo que yo creo porque es lo que ha hecho siempre vamos lo que paje grado yo digo es lo que ha hecho siempre ya y pero tiene por qué hacerlo no tiene por qué hacerlo no tiene por qué hacer lo que ha hecho siempre pero acordaros lo que os digo bien más el total market sigue portándose bastante bien de momento nos está rechazando la media de 200 es muy típico es muy normal aunque ha sido vela verde vela verde y vela verde llevamos y particularmente en Bitcoin hoy es la primera vela roja desde hace tiempo ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 velas verdes esto no pasa desde junio ¿vale? la recuperación de julio la recuperación de julio ¿vale? que fue esta ¿vale? que tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 justo velas verdes luego a partir de ahí subida retroceso este retroceso más de uno lo recuerda bastante bien y luego rebote entonces vamos a ver si hace eso retroceso y rebote ¿qué es lo que es? yo creo que es lo ideal pero yo no sé ya veremos el Bitcoin hace lo que le da la gana para eso sea Bitcoin si no lo hubieran llamado Kaka Coin eh acciones tokenizadas el oro bueno ayer tuvo una recuperación espectacular nos dio la oportunidad de compra tremenda hoy está intentando recuperar bastante vamos a ver cómo desarrolla el día y si esta mecha ha sido ya una declaración de intenciones en toda regla para terminar de subir el resto de las bolsas veis que está bueno las acciones tokenizadas que tenemos aquí en la lista la irá ampliando poco a poco a medida que vea cosas que me gusten eh os recuerdo tanto Amazon vale como Google van a hacer split 1 a 20 en verano vale Amazon ha anunciado en junio y Google no sabemos si es junio o julio ahí andará entonces el acumular algo eh ya sea en trocitos o ya sean completas si son completas oye pues mejor pues eh eh lo que pasa es que una acción de Amazon son 3.300 pavos vale y una de Google son 2.800 entonces si hacen un split 20 a 1 y ya valen 180 por ejemplo las de Google pues no es lo mismo no es lo mismo y si valen 150 o lo que sean las de Amazon pues también no es lo mismo ¿sabes? eh comprar a ese precio que comprar a 3.000 entonces la gente se abalanza sobre ellas sube mucho el volumen ya sabéis lo que es esto y sube el precio cuando sube el precio vendemos y ya los todos los nuevos que han comprado pues que ya que se queden con las acciones que pues bueno las menos las que tengáis a largo plazo tipo pues esas de Amazon no es tal que las queréis a largo plazo sin problema pues oye ahí ahí están ¿vale? eh poca cosa positiva más allá de pues un poquito de moderna que sigue ahí dándola dándola la talla es muy bien eh en cuanto a las que en este es altcoins vamos a ver vamos a ver bueno tenemos a Zilica Zilica que sigue ha ido a toda la zona de resistencia ha ido ha tocado ya está ahí ahora tendrá que caer vale a reposar porque ahí se ha inflado corriendo entonces bueno yo creo que aquí tenemos un punto vale toda esta zona de aquí toque 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 la zona de 0.11 0.12 más o menos deberá de intentar caer hacer una bandera aquí en esta zona porque es que está está inconmensurable muy muy yo no sinceramente no me esperaba que no fuese a hacer tan rápido este este último punch pensaba que caería más antes de un poquito más a este punto de bivote en la zona de 0.85 para seguir y no 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 lo ha hecho lo ha hecho de golpe está espectacular y sigo diciendo vamos a seguir viendo altcoins como se van alternando y metiendo estos pepinazos es decir altcoins que tengas altcoins que aguantará estos días y si bueno se va acercando y ya te la puedes quitar sin pérdida con poca pérdida o en beneficios quítatela porque ya sabes que después de un ciclo de estos viene un cataprón vale Kipterium vale muy bien apoyándose en la resistencia GMT que sigue inconmensurable y sigue subiendo a tope OGN bien vale después de este retroceso otra vez al ataque ya rompiendo la media de 200 intentando cerrar por encima vale después del primer testeo que hizo pues a ver si lo logra y sigue hacia arriba muy bien Bet nuestra querida Bet pues ahí está 0.81 perfecto es una resistencia interesante con este punto de bivote que tiene aquí justo ha parado ahí tiene la media de 200 un poquito por encima entonces si hoy consigue subir un poquito por encima y luego hacer aquí una banderita lo ideal es por encima de esa resistencia pero bueno ya hemos visto que en la anterior vale en este vértice que tenemos aquí ahí se volvió se apoyó y bueno pues a partir de ahí ha vuelto a coger un poquito de impulso que siga SNX también tenemos por ahí Alpha High Chili nuevamente otro diapositivo está total o sea total impresionante ayer cerró al borde la media de 200 y hoy a atacarla como tal Compound 7,5% tres cuartas de lo mismo cerró al borde de la media de 100 y hoy pum a atacarla y así van a seguir todas bueno o casi todas al menos las que sean más potentes Rose también lo tenemos 7,68 fantástico muy muy bien Aave que sigue que sigue que sigue mirar contra Ethereum el pepinazo que metió y mirar contra Bitcoin ya igual hoy rompiendo ya la media de 200 o sea está desatada totalmente yo para mí que lo que debería hacer bueno yo no soy quien para decirle lo que debe hacer pero puede ser que se nos venga los 296 o puede ser que se nos venga y apoye aquí en la línea de tendencia con esta horizontal y aquí haga una zona de consolidación sería lo suyo pero yo que sé cada uno como hace lo que quiere como quiere estas alco y es que están tan locas audio también está por aquí Digibytes Jair Finance Coti 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 no será Potipoti el Potipoti pues está para hacerla de Dios o sea porque ya viene en conjunción con la línea de tendencia principal vamos a dibujarla vale que viene aquí vale toque arriba toque en el centro tercer toque ruptura con la media de 100 rota con la zona de soporte está rompiéndola cuidado porque se puede venir bastante arriba Coti ahora mismo tiene potencial potencial para ir a por la media de 200 estamos hablando de meterle otro 24% aproximadamente o sea que ojo ojo que está la cosa súper interesante Waves que ahí sigue terminando los últimos yo creo los últimos coletazos ya tenemos aquí unas pero bueno vamos a ver cómo cierra velas de rechazo tendrá que hacerlas por ahí y bueno ya se ha comido el máximo anterior pues bueno ya puedes reposar tranquilo ya has batió el récord ahora ya ha bajado donde tengas que bajar y ya veremos donde encontramos otro punto de entrada en un futuro o para poder hacer cortos ya eso va al gusto los presets dinero gratis ahí están a 18 centavos de dólar cada casi 19 cada token que nos los regalan por solamente buscar por hacer lo que hacemos todos los días en google presearch tenéis el link por aquí debajo en la descripción o sea tremendo y bueno pues ahí tenéis que fijaros 285 todo verde ¿qué tenemos en rojo? ¿qué tenemos en rojo? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 unos, dos y ya está y tenemos pérdida realmente tenemos a velas y a titan arena aquí llamando la atención ha pasado justo toda la zona que marcamos tocó arriba veis que aquí fue resistencia 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 toda esta línea que marcamos cayó se apoyó en las medias volvió a subir está retesteando esa zona de soporte posiblemente se venga a la M20 es posible para intentar seguir rebotando para atacar otra vez la media de 50 la media de 50 todavía tiene mucha inclinación y hay que intentar que siga hacia arriba en el momento que consigamos un buen cruce entre la M20 que es la naranja y la media de 50 ragatas para arriba pero para eso es ideal que esta media de 50 esté más horizontal así que paciencia paciencia y paciencia Boston Protocol ahí bueno pues a ver después de las subidas que ha tenido toda esta subida que tuvo pues ahora está haciendo esa pedazo de bandera un estandarte más bien luna pues igual es que queremos que suba ayer un 12% y hoy no caiga nada pues bueno ya veremos como al final del día seguramente se recupere algo bueno es que el bit to me pues ya sabéis vale esto sigue sangrándose y seguirá sangrándose ya lo siento por los que lo tengáis en fin las altcoins contra el bitcoin hoy pues bueno pues igual tienen no muchas pérdidas en la parte más castigada y pues ya tenemos aquí a Zilica como la reina del día vale en 40% brutal contra el bitcoin estamos hablando de 40% contra bitcoin por eso muchas veces hay que medir si nos vale la pena salirnos ahora mismo a lo mejor en dólares o contra bitcoin pues que porque porque pueda ser algo un poquito más interesante eso ya cada uno lo tiene que medir cuál es su objetivo cuál es la forma que tiene de tradear y de salir B también está haciéndolo muy bien vale muy muy bien aquí está vale entonces bueno está justo a la línea tiene una zona de confluencia aquí pues que es posible que le haga volver a hacer banderita en la zona Zilica había hecho bastante bien ocho y pico y bueno pues ahí están todas un poquito las que teníamos también contra el contra el dólar haciendo lo suyo vamos a terminar con bitcoin de momento tenemos una vela diaria más o menos rojita un martillito vamos a ver cómo termina esto ya sabéis no es cómo empieza es cómo termina y de momento a la espera de los mercados estadounidenses que nos dicen esta primera vela del día que recordad que ya es la vela de las dos ya no es la vela uno ya nos han cambiado todos los salarios nos han jodido entonces bueno esta primera vela ha sido un rechazo importante ha llegado a esta zona esta línea roja que tenemos dibujada desde hace meses que es la zona de resistencia era una zona de resistencia semanal ahora debe actuar como zona de soporte vale vamos a ponerla ya que estamos vamos a ponerla en verde no digo digo yo digo yo ay porque no me da porque no me la ha cambiado que pasa aquí ah vale ahora ya que la tenemos ahora que sea verde que nos soporte a ver si es verdad es importante el cierre semanal me da igual que sea rojo que sea verde que sea amarillo que sea tuti fruti lo importante es que que hagamos el apoyo y que cerremos por encima de esta línea verde sea un poquito aunque solo sea un poquito un poquito no me importa pero ese es el objetivo para mi de esta semana si conseguimos cerrar ahí que va a pasar que vamos a conseguir cerrar por encima de la media de 50 semanal y ese es el objetivo si hay una caída ya un poco más profunda y cerramos por debajo puede ser una falsa salida semanal que esa falsa ruptura no mola esas son las que no molan porque son no quiere decir que luego no se pueda romper pero te pueden llevar a lo que ya sabemos así que bueno chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia